La que se ve, la que se ve, la que se ve, la que se ve. La que se ve, la que se ve. ¡Dómalo, churros! ¡No, no, no, no! ¡Joaquín, churros! ¡No, no, no! ¡Oye, ratón de cabrón! ¿Qué pasó, Joaquín? Bueno mi gente yo soy Jumbo, Jumbo, saluda Jumbo, bueno mi gente Alguien van a decir Hacho no esto esta muy duro Alguien van a decir Hacho no esto esta muy duro Y esto es un palazo Y esto es un palazo Después apagadito Y esto es un palazo